Siéntate, hablemos un momento de lo que siento No le creas a tu amiga, yo no te miento Siempre me tira la mala, quiero esta relación destruida Pero eso no me sala, si lo que tenemos tú y yo está por vida Será que te envidia, porque ve que contigo estoy envuelto Y quiere llevar la vida que yo te ofrezco Yo no sabía nada de sentimientos, pero es más fuerte que el propio tiempo Te envidia porque ve que contigo estoy envuelto Y quiere llevar la vida que yo te ofrezco Yo no sabía nada de sentimientos Pero es más fuerte que el propio tiempo Yo no sabía nada de sentimientos, de lo que por ti siento De lo que llevo dentro, sin truco ni cuento Al lado tuyo los minutos pasan lento Olvida los inventos de tu amiga y lo que quiera comentar Nuestro destino nadie lo puede cambiar Quizás te envidia porque quiere tu lugar Esto es demasiado fuerte que no puedo callar Estoy seguro que nadie como yo te va a amar Tú solo olvídate del que dirán En el camino del amor muchos vienen y van Al pasar el tiempo lo aceptarán Historias como la tuya y la mía nunca se dan Es que tu mirada me hace volar Casi las estrellas puedo tocar No sé por qué tu amiga siempre de mí habla mal Será, será, será que te envidia Porque ve que contigo estoy envuelto Y quiere llevar la vida que yo te ofrezco Yo no sabía nada de sentimientos Pero es más fuerte que el propio tiempo Te envidia porque ve que contigo estoy envuelto Y quiere llevar la vida que yo te ofrezco Yo no sabía nada de sentimientos Pero es más fuerte que el propio tiempo Yo sé que perfecto no soy Pero tú sabes bien también lo que doy Y todo lo que hemos querido aguantar hoy Como quiera que estoy No dejes que te influyan Si tu amiga es la primera que se pasa en mí Nos tirándome puya Deja que esto fluya Y no permita que por mierda de la gente La relación se destruya Es que tu mirada me hace volar Casi las estrellas puedo tocar No sé por qué tu amiga siempre de mí habla mal Será, será, será que te envidia El núcleo, ¿entendiste? . . . . . . . . . Gracias por ver el video.